vaya queremos escuchar pero que sean historias verídicas mataste el perro a que te saliste con la tuya no está muerto hasta tiene el hoyo hablando de culebra un día al zapatero y allí no más bajando usted mire porque en el área protegida va entonces así se beba y de repente usted va con el cayuco y quizá pasando guía y comienza la transformación de ramas pero de rama de de mangle de mande ahí seguido o sea sirve los lagartos mire y una de esas una culebra de esas pero grande así estaba como así mire y como allá por el por el por el cajete viven dos a dos señores dos abuelitos todos hermanos son ellos tienen que seguido miraban a esa culebra y una vez dice dice así vamos nosotros y yo más pronto ya vivimos porque ellos regalan aguacate ha sido unos aguacatones ricos y esa vez íbamos nosotros y nosotros afligidos mire porque una culebra así ve enrollada con un lagarto así ve enrollada y va a darse así girando estaban peleando peleando camarada peleando y de repente así mire la culebra y más que no se metían al agua no que la orilla así ve pero una culebra así ve como quizá como estaba bien porque el lagarto era como de aquí donde está la alejandra ve pero estaba bien enrollada la culebra está bien no sé quién estaba matando a quién porque no se miraba la culebra no porque media vez agarre el lagarto agarre una culebra pero imagínate pero el lagarto que tiene la fuerza está dando vuelta pero es que la presión de la culebra los hacen asfixiados entonces nosotros así ve fuimos a llamar a los señores y que para no dijo eso es normal dijo así juegan dijo no es que ellos regalan aguacatos a veces regalas pero ya no estabas aquí en la sede cuando te pasó eso no fue a bastante porque esos señores allí ellos en cayuco dentro de su casa y salen es bonito de ir un día piense vamos en cayuco ya que tenemos cayuco y vamos por todo eso los azules me gustan ellos tienen bastantes historias sí cuentan historias así unas culebras mire ve es que tienen experiencia allí se encuentran mire ve ahí te pedirle permiso también a ellos y se encuentran cosas valiosas jarros y todo eso en los terrenos de ellos porque allí no están inhabitables está chivo y está bien y qué culebras todavía y por cierto y por cierto este uno va en el cayuco y pega así ahí van los lagartos porque así ay no hay amigo miedo vamos de usted porque ese es el aviso donde le van a tirar pollo como le llevan comida le dan un perro diario dicen a los lagartos y le voy a contar una historia te puede dejar al niño como que es enfermita pero que era de la bocana que a veces se venía él solo en una bicicleta no sé si es familia de don pepe entonces puede un enfermito ajá ajá ese ese familia de pepe se lo comió y un niño así mire así como digamos como chugar pero él es enfermito él es enfermito ah pues como chugar más o menos también chugar caso especial caso especial viejo ah ok como chugar entonces y el papá es así como don pey bien viejito ah sí no pero está bien viejito y él y él cada vez que quiere jugar con el papá dice Juan Juan yo bien si no y como ellos viven a la orilla del estero va que estaba una rampa como el que hacía una rampa así y le decía Juan venía a ver le decía Juan y que quiere ver pues le decía venía el garrobo venía a ver venga a ver el garrobo le decía que un gran este lagarto lagartón y decía que era este este garrobo ajá porque no lo conocía bien ajá imagínate y cerquita y cerquita como de aquí al palo le decía Juan le decía Juan le decía un gran garrobo dice que le había visto a los señores sí los han llegado a hacer reportajes ellos ellos tienen como más de 60 años como 50 años de vivir ahí cuela y es bien bonito los han intentado sacar de parte del imagino que han crecido con usted don pey ajá miren me pregunta don pey ay yo me recuerdo a él no le gustaba me pregunta y aquí están hablando de culebras de toda esa la cosa no yo he tenido una duda toda la vida porque es que vaya yo por ejemplo yo me enfermo la mente cuando yo miro una película de tiburones de lo que sea aunque no veas películas tiene que te enfermar pero de otras cosas en el cenote esa vez yo tenía miedo tirarme que saliera un animal así como está en la película con la boca así me hartaron ay es cierto va crees que allá en Cancún uno se quería tirar a un cenote por la paja la paja que dio que había visto en tiktor que en un cenote salía un arán culebro ah lagarto supuestamente en la playa en la playita cuando vimos te acordás cayala fue así creo que llamaba cayala en la calle lagarto donde estaba el cenote también cayala no es eso pero vaya estaba la islita y estaba el cenote se acuerda que no se podía nadar en esa isla hay cocodrilos y yo se lo tenía renovando desde mi vida pero si ya ha sacado el reportaje de eso y entonces mi pregunta es mi pregunta es cuando hacen las películas como lo hacen porque vaya es que como fue real no es real porque la de la una conda cama y sale la gran culebra con la boca y se lo trama es que hablan con las culebras y las contratan y les pagan para que actúen ¿cómo lo hacen? actuación ya dijo la saca así como cuando grabamos accidentes para serie va entonces la anaconda abre la boca y vos te metes como que te va a comer te dicen corte y ya te salís es puro 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 hollywood puro hollywood pero ella es formada no es lo que dijeron no es lo mejor que nosotros Nayeli Nayeli tipo aquí puedes hacer yo soy formada pero no tanto hombre no pero es que mira también un requisito de la mayoría de serpientes que contratan que sean vegetarianas todas son masacuatas porque esas no tienen veneno pero esta bolita de ir el yo donde yo les dejo de señores de llevarles una ayuda porque sabe ellos trabajan solo puro cultivo y pesca ellos solitos y pesca pesca también ellos hacen tu comida ellos tortellan y todo ahí hubiéramos ido a la pena también a la pena podemos ir a la pena pero como ya fueron a la pena ¿cómo tortellan las flebras? ellos solitos y ellos solitos seguimos estamos listos para un segundo descanso mejor dicho empezamos no hemos pescado nada llegamos arriba apenas un refriado bien te lo vas a pescar aquí un refriado lo vas a pescar aquí estamos esperando que aclare el agua ¿quién saca el primer pescado? que aclare el agua que aclare el agua bueno si cinco días aclare no 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 porque a mi no me gusto no la probé no lo aprove y tampoco tampoco la 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 yoana me dijo no no me gustó no fue así como le enseñé yo me dijo la si llueve si no 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 es que no ha llovido ya estoy monitoreando no ha llovido ahorita viene por allá por San Miguel la pena que no no Me voy a caer una repunta como la otra vez. ¿Y cómo es San Miguel por acaso? ¿Como 6 horas? Sí, más o menos. 5 horas, 5 horas. ¿Ahorita son las 11? ¿Y el tráfico? Y media, como eso de las 2, más o menos. Pero es la hora pico. 2 o 3. No, es que ahorita no hay tráfico porque está nublado. Entonces la gente no le gusta salir. Así que tal vez con las 2 o 3 ya estamos recibiendo un poquito de agua. Y así me puedo, que al menos se me va. Ah, seguro que van a ir. ¿Por qué le dicen lanchas a esas? Ah, con estos coladores puedo agarrar un pescado. Yo creo que... ¿Para quién me dan los pescaditos? ¿Agarrar uno? A ella la agarraron. ¿Qué sintió, qué sintió? No, yo creo que un chacalí. Ay, anda pues viajando y un chacalín la asusta. Ay, mona. Y yo solo yo cobello. Ajá, es cierto. Mira la mano, yo no cobello. Es cierto. Pero con las atarrayas... Ay, diablo, ¿qué vas a hacer con las atarrayitas, papá? Y ahí puedes empezar con el... Y con la que anda la Giovanna, mire, atarrayitas. ¿Qué es lo que usted quiere de esas camadas? Es que como el río está así, es de bonita. No, hombre, con las pequeñas. ¿Ve? ¿Qué es chula? A mí creo que es un río, me hicieron cama. ¿Por qué? Porque mi mami salía... Porque naciste a la acuática. No, porque también... Por eso es que nadás así, pura rana. A ver, yo no nado así. ¡A ver, suerte! Gran anguila, ve. No, es una chucha. Ah, es una chucha. ¿Y aquí tenemos el chucho? Sí, aquí estoy libre. Ay, qué bonito. Si te hubieras caído, me hubieras asalado todo el día. No, no, no. ¿Qué es eso? Es una chucha. ¿Qué es esa chucha? Esa tiene, mira, en la parte de abajo tiene un palito que se pega. Se pega, sea lo que sea, sea lo que sea, sea lo más alto del mundo. Ellas se pegan. ¿Cómo se llama eso? Es ligoso, pero se pega así. No, pero tiene... Es ligoso. Ay, eso es lo que se pega. Sí, ella se pega. Yo pensé que tenía como aquella cosita como ventosa. Pero son buenas fritas, porque aquel día comimos de esas fritas para... Solo así, solo abajo de buscar. ¿En el mar hay muchas chuchas? No, no se puede dar vueltas. ¿Qué andan con las puertas? Ella se rebusca por darse vueltas rápido. En el mar son diferentes, pero se pegan a los tiburones así en las orillas. Porque ese tiburón abre la boca y... Miren, nunca quedan patas arriba, ve. Sí, siempre... Es que mire, ve, lo que traen así como en el pecho, eso... Rápido se agarra. Pero es raro porque es ligoso y se pega. Miren. Ahí está. Mira, ve. Ve, ya arriba, ve. Pero ya se fijó como tienen. Tienen como algo que se agarra. Ahí ve. Ahí está, ve lo que se agarra, ve. Sí. Mire, ve. Es como... Es como pega, algo loco. Ah, sí, es una ventosita. Ahí se agarra en la piscina. Ella dice, da vuelta rápido, va. Sí. Y cuando uno las está alineando, qué dura esa cosa. Es bien dura para meter el cuchillo. Obliguemosla a demostrarlo. Aquel día, aquel día que yo las sentí. Ahí está la ventosa. A estar así, me imagino que es una tortura para ella, va. Sí. Y se marchó. Y yo... Y yo... Y yo... Y yo puse la mano así porque... No, necesitaba vivir. Lo tiene la demostración en la cámara. Necesitaba vivir. Sí, papá. Pero Chugar te va a decir que vos no necesitas vivir. Siempre, el diablo. Chugar te va a decir que vos no mereces vivir. Te lo puedo asegurar. Sí, es de verdad. Hay personas que no merecen vivir. Vaya, Chugar. Va vos, diablo. No, no es por usted. Ay, qué lindo. No, 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 no. Me confundí. Ah, me viste con lentes. Los negros ya los tengo. Los lentes, lo que me falta tiene que ver. Ni siquiera en la cara me parece. No me parece usted. Por eso, pero ni en la cara te parece. Dos chuchillos. Me confundí.